Ahi estamos, todo esto no lo utilizo Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Te digo, adiós Vamonos ya Y hola que tal amigos de YouTube, pero que se entienden hoy estamos en SkywardSerman Put the Bones En los servidores de CubeCraft con Temper Y hola que tal ¿Dónde están? A la izquierda Bueno, vamos allá Hola que tal Hola que tal Ok, vamos a ver que tal Ya me había perdido Tengo muchas cositas para ti Oh, gracias Yo no tengo nada para ti Solo un poco de huevo Esos me sobran Uy, uy, uy ¿Dónde está el otro cofre? Yo bueno, yo voy para Recuerden el frenetismo de Minigamber Nunca se olviden de eso Es lo que lo simboliza Lo que simboliza Minigamber es su frenetismo Excelente Tú sí sabes, Temper Gilipollezas, ¿qué dices? Excelente, Temperiño Con tantos Quiero pe... Oh, shit No, no, no Otra vez Otra vez Ay, ay, ay Te vas a morir otra vez ¿Cómo, Temperiño, señor? ¿Cómo? No puedo Ni acercarme a ti Y ya estoy muerto O sea, no Ni tres minutos de partida Y ya estoy muerto ¿Cómo, señor? Ay, Temperi ¿Cómo? Mira Así se mata Así se mata Con el Strap Espérate, me están grita y grita Lo tengo Está bueno Unos Percantes que tiene Temper, lo siento Pero Bueno, sigamos Como si no hubiera pasado nada Ok Vemos que hay nueve jugadores Y necesito hacer mi inventario Pero me da mucha flojera Cosa que no voy a hacer entonces ahorita Le voy a llevar por detrás a este Vas a perder, Miriam Adiós ¿Sabes por qué, Miriam? Dime, ¿por qué? Porque es un calucho No, porque yo ya tengo huevos Tengo huevos Tengo muchos huevos Y ahorita los vas a perder Se te van a caer, vas a ver Tengo la posibilidad de tener un cuenco de la suerte ¿Tiraste los huevos? Eh, tiré huevos Pues me sobran unos huevos, ¿entiendes? Tiraste una pechera de diamante Me vale ¿Qué? Tiraste una pechera de diamante ¿Me estás diciendo en serio? Sí, sí Pues ya sabes cómo soy yo Sí, sí Brunetito Mira, pues yo Ey, ey, ey Mira, me está haciendo ahí Esa ya es vieja, amigo No vas a vencer a Minigamber con esa, señor ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me vas a vencer con esto al poderoso Minigamber en Skyward? Yo ya tengo experiencia en esto Mira, ¿ves? Pues ya está Pura caca tiene, no la voy a arrar Esto ya es vieja Ya se la saben todos Hasta Esto ya es vieja Esa ya es vieja Hasta Tempel On Como dijo, como dijo Con cracks Caminame, corre, corre, corre No te he visto, no te he visto, no te he visto Adiós Muy buena, campeón Dos critics Another critic There we go Ahí está Todo controlado Todo controlado Te dio, te dio, te dio el voto Luego, luego es shifting Bueno, vamos para allá Ahora sí ¿Quién me llega? Ese, este Este campeón Bobo Spammer de Minigamer Te matan con el arco Con el bobo Perdón, mi poche es Somos pochos ¿Sabían que somos pochos? Claro Spanglish Se habla aquí en la frontera de México Se comió la manzanadora Muy buena, campeón El arco de cerca Me trae buenos recuerdos Cállate, cállate, cállate Vas a morir, vas a morir ¿Por qué oyes? ¿Por qué oyes? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás diciendo? Nuestra poche es manda Somos pochos Porque estamos en la frontera de México Y hablamos Spanglish Jojojo Jojo Gay kill ahora Bueno, vamos a la segunda partida Y vamos Con nuestro poder De pochos Somos pochos ¿Sabes? Somos los pochos Somos los pochos Y bueno, estamos de vuelta En la segunda partida En el mapa de Trees Contemper Y este Bonito mapa Encantador mapa El grandioso mapa De Trees Que me gusta un montón No sé Pero a mí en lo personal Me gusta un montón Por la freneticidad ¿Qué tiene? Freneticidad ¿Entiendes? El término Freneticidad Amiguito Es justo Lo que voy a hacer No A la lucha Al horno de freneticidad Ya morí Con la freneticidad Eh, ¿qué onda? Le di puros críticos Al vato Eh No manches Freneticidad ¿Dónde? ¿Perdiste? Sí El joveal Me mató el golem Ese Te diga Te digan Te digan Te digan Te digan No lo que te creas Hola Me vas a jodorándose Esto con la caña Dale 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 Ya Ya Brinca Ya Ya brinca 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 Ya moríes No hay un muro. Aquí está de diamante y furero, si sí. Así con bien no manzana ahora. Pa' que vayas. Dime si me llegan amiguito, por favor. Muchas gracias por tu convención. Es el que se está yendo al centro miel. a mí no a mí con minigamer no más dijo minigamer no va a hacer esto ok para clan para clan tranquilos a dando concentrado en el otro pues yo te doy y tranquilo tranquilo focus focus se quema se quema no me da ningun espada oh ah si si double kill it's amazing yo si yo si te doy los pochos han ganado ojo ojo y bueno pues espero que os haya gustado estas dos partidas y nada pues se me acaba de olvidar la despedida así que nos vemos hasta la próxima adiós y y y